Fue el segundo congreso de educación, que este año es la segunda vez que nos invitan para participar. Lo que hacemos previamente a eso es presentar una actividad, que este año se centró la temática de la inclusión educativa. Y este año lo que hicimos fue presentar como temática el trabajo en proyectos dentro del aula, mediados por tecnologías digitales y evaluados a través de rúbricas. ¿Una actividad en que participaron autoridades de la enseñanza a nivel nacional también? Sí, todos los representantes de todos los niveles. Realmente una participación muy grande, fue una instancia muy importante de reflexión a nivel educativo y evidentemente de intercambio. ¿Detalles de este programa que presenta Artiga? Nosotros presentamos una metodología de trabajo en proyectos dentro del aula que implica darle mayor autonomía al estudiante para decidir y también una capacidad de selección mayor. El estudiante parte de una temática o tópico generativo que es propio de su contexto y luego lo desarrolla. Abarca todo el año, ¿no es cierto? Lo que hacemos es el papel del docente es un papel de rol sobre todo de orientador y no tanto como la pedagogía tradicional que apunta al docente, el que da el saber al alumno, o sea, el que transmite el saber al alumno y el alumno como pasivo. Acá tenemos un alumno como activo en su propio proceso de aprendizaje. ¿También le da la oportunidad de mayor participación dentro del aula o dentro de la clase? No solamente dentro del aula, sino que los proyectos apuntan a un trabajo con la sociedad porque tienen lo que es una etapa de actividades de intervención donde los chiquilines trabajan con escuelas, trabajan con instituciones que este año trabajaron con escuelas del contexto donde nosotros recibimos alumnos también, colegio Juan Pablo II, también TAPAC, que tenemos que agradecer, desde ya aprovechamos para agradecer a todas aquellas directoras y a todos aquellos centros educativos que siempre nos apoyan en esos trabajos. ¿En todo esto está incluido o comprende las tecnologías digitales también? Sí, porque la tecnología digital lo que permite es ampliar, extender el tiempo más allá del aula. Nosotros contamos con un determinado tiempo dentro del salón de clase y las tecnologías digitales y el trabajo con las plataformas educativas como CREA2 permite extender el tiempo pedagógico y extender también los días en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿En todo esto está incluido?